Hola, les habla el senador Marco Rubio, deseándole a todos los padres un feliz día de los padres. Yo sé que el labor más importante que yo hago no es senador, es padre. Yo aprendí de mi propio padre, que hizo un buen trabajo de crear nuestra familia, pero más que nada yo aprendí no de sus palabras, sino de su ejemplo, trabajando siempre duro para que su familia tuviera todas las oportunidades que él no tuvo cuando tuvo nuestra edad. Así que tomo esta oportunidad de dar gracias a él también y que Dios lo tenga en la gloria. Y a todos esos padres que están viendo este programa en el día de hoy, les deseo todo lo mejor. Gracias por lo que hacen, por sus familias, por sus hijos, aquí en este país y todas partes del mundo. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que Dios bendiga a nuestros padres y que Dios siempre bendiga a los Estados Unidos.